Enrique, ustedes en el comunicado exigieron hoy la renuncia inmediata de Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. Rivas ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por corrupción, por violación de derechos humanos y por fraude electoral. La semana pasada Costa Rica anunció que abrió una investigación por blanqueo de capitales en contra de Rivas. ¿Por qué Rivas no es investigado en Nicaragua? Debería generar esto que está haciendo ahora Costa Rica, presión al gobierno para que abra una investigación en contra del magistrado. Bueno, hay mucho que decir sobre este tema. Lo primero es que nosotros hablamos de la renuncia de Roberto Rivas, pero no solo de la renuncia de Roberto Rivas. Nosotros planteamos que si queremos una salida democrática en este país, tiene que haber una reforma integral del sistema electoral, porque no solo Roberto Rivas ha sido el del fraude, sino que toda una estructura es la que ha participado en los distintos fraudes. Y que si queremos una salida democrática, hay que hacer una reforma integral del sistema electoral y del aparato institucional del régimen. Porque precisamente Rivas no es procesado, porque estamos frente a un régimen dictatorial donde la totalidad de las instituciones obedecen a la voluntad del monarca. Entonces resulta que la Procuraduría de Derechos Humanos es creada para contribuir a tutelar los derechos de los nicaragüenses. Hay varias masacres y no existe la Procuraduría de Derechos Humanos. No existe la Fiscalía, ni la Fiscalía, el Ministerio Público, ni la Fiscalía Militar, ni para el caso de la masacre, ni para el caso de Roberto Rivas. Pero el exceso ya, lo que rebalsa la copa, es que el presidente de la Contraloría General de la República aparece diciendo que no hay nada que investigar. Entonces, una de dos, o este señor no conoce la ley creadora de la institución que preside, o no conoce la ley de probidad, que es su obligación tutelarla, que obliga a cada funcionario cuando inicia presentar su declaración de probidad y cuando termina también presentarla, y este lleva como cuatro periodos, deberían haber ahí ocho declaraciones de probidad, ni conoce también el Código Penal, donde aparece la tipificación del enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento indebido. Entonces, todo el sistema juega en favor, precisamente, de asegurar la impunidad de la camarilla gobernante. Y la pregunta que muchos nicaragüenses se hacen, y los periodistas también nos hacemos, es cómo se explica esta vida de lujo que lleva el magistrado Roberto Rivas a salir a tanto en Nicaragua como en Costa Rica. ¿No debería esto, por lo menos, despertar sospechas frente a las autoridades de Nicaragua y exigirle una explicación ante esta vida fastuosa? Sí, o sea, recordemos que hace un poco más de 10 años, creo, en el nuevo diario de entonces, no de ahora, sino de entonces, se realizó una investigación y se demostró una factura un poco rara y además hubo audios donde aparecía la voz supuestamente del señor Roberto Rivas. No hubo ninguna investigación entonces. Y la demostración de las pruebas de falsificación de documentos, de rendición de cuentas, pues ahí aparecieron en el periódico. No hubo una investigación al respecto. Yo creo que también hay, en esa ley de seguridad soberana que se llama, crearon la estructura, una estructura que se llama Sistema Nacional de Seguridad Soberana, que supuestamente también obedece temas de la seguridad relacionados con la corrupción, con el narcotráfico, todo ese asunto, y por esa razón, parte de ese sistema es la unidad de análisis financiero. O sea, estamos hablando que le están dando una connotación de seguridad nacional al asunto del narcotráfico y por eso incluyen a la unidad de este financiero, deberían. Porque efectivamente, ¿de dónde semejante nivel de vida? Puede ser por distintas razones. Y uno no puede dejar de pensar que un nivel de vida de esa categoría, ahí se mencionaba que uno de sus hijos vive en Madrid y que paga 20 mil dólares, 20 mil euros mensuales. O sea, pagar a alguien que tiene la capacidad de pagar 20 mil euros mensuales, ¿es verdad o no es verdad? Tendría que investigarlo, las autoridades nicaragüenses, porque pagar significa tener un ingreso mayor de un millón de dólares mensuales para una persona que pueda tener ese nivel de vida. Entonces, creo que le corresponde a las autoridades nicaragüenses hacerlo. Creo que esto debe quedar en los planes nacionales de cualquier movimiento político y social del país. O sea, debe ser parte de lo que se debe hacer este tipo de investigaciones. Creo que no podemos esperar mucho de hoy porque Roberto Rivas forma parte de un esquema mafioso de la cual es parte todita las instituciones del Estado con el señor Ortega a la cabeza. Entonces, es muy difícil esperar la integridad de algún funcionario que investigue, como honrosamente vimos en el pasado, otras personas que iniciaron investigaciones independientes de hechos de esta naturaleza, incluso en la propia dictadura de Somoza. Entonces, creo que es muy difícil esperarlo porque nosotros no estamos en un Estado, nosotros no estamos en un régimen político, nosotros estamos ante una camarilla mafiosa. El gobierno ha guardado silencio sobre estas sanciones a Roberto Rivas, sobre la investigación abierta en Costa Rica. Lo que han hecho es apartarlo, supuestamente, a Roberto Rivas de la vida pública. Dicen que está de vacaciones del magistrado. ¿Qué perjuicio tiene para el Estado el hecho, sin embargo, de que Roberto Rivas se mantenga como presidente del Tribunal Electoral? Sí, nosotros decimos ahí en nuestro comunicado que consideramos que a los nicaragüenses, a los que corresponde resolver los problemas sobre los destinos y el destino del país. Pero también señalamos que Ortega es el principal responsable de la corrupción, de la impunidad, del desmantelamiento institucional. Entonces, evidentemente, esta medida que se tomó en contra de Roberto Rivas tiene varias dimensiones. La primera es que, independientemente de lo que uno piense de él, institucionalmente es la cabeza de uno de los poderes del Estado. Entonces, se está realmente focalizando en la cúspide del poder político de este país. En segundo lugar, Roberto Rivas ha sido la llave maestra que le permitió a Ortega acceder al poder, porque hay quienes hablan de que en el 2006 fueron elecciones limpias y todavía no sabemos cuál es el destino del 8% de los votos. Desde entonces ya estaba Roberto Rivas confabulado con Ortega y ha sido la llave maestra para los fraudes electorales que le han permitido continuar en el poder. En consecuencia, golpea también a uno de los factores que han favorecido la imposición del régimen, pero también golpea al emblema en materia de corrupción e impunidad. Entonces, además de esas repercusiones políticas, obviamente tiene otras repercusiones que son las que al final también nos importan como ciudadanos nicaragüenses. Y es que un inversionista centroamericano, un inversionista norteamericano y aún un inversionista serio nicaragüense obviamente va a pensarla tres y cuatro veces antes de invertir capital en Nicaragua cuando está en la mira por estos actos de corrupción y como están metidos en todo el tejido económico del país, obviamente van a tener mucha mayor prudencia y eso tiene una repercusión en el empleo, en el ingreso de la gente y el principal responsable de esto se llama Daniel Ortega y de eso tenemos que estar claros. Gracias por ver este video síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial.